Ahí está pues el Areti. Hacía que le daba el albacete. Bueno, yo se veía así, me abría como la cara, la misma, la de Murillo. Yo creo que al final lo que pasa es que Murillo quería un Volkswagen. Y entonces le daba un Audi y yo me mosquero. ¿Me dan el coche que yo quería? A ver, el albacete, atención al albacete, hay que ayudarle, Irene Junquera, preparado esto. Atención al albacete, me daña, ánimo. Vamos, Alba. Punto pelota con el albacete. O hay una movilización general o el alba se muere. Así lo ha asegurado hoy su presidente, Aurelio Milla. El albacete balompié, el albacete balompié se muere. O nos quedamos aquí dejándonos machacar. O luchamos por volver a la luz. Hacen falta 3,7 millones de euros para lograr que el albacete salga a flote. Aunque con menos podría salvarse, de momento, este ejercicio. ¡Chiste! ¡Chiste! Más de 5.000 abonados y 72 años de historia no pueden dejarse atrás. Y desde Punto Pelota queremos poner nuestro granito de arena. Hola, soy Adrián Arnei, jugador del albacete balompié. Y solo pido ayuda a todos los amantes de este deporte, a todos los manchegos de toda España, para que nos ayudéis a salvar esta situación crítica que sufre nuestro club. Y nada, que sé que entre todos lo vamos a conseguir con la ayuda de Punto Pelota y con la vuestra. Y un saludo muy grande, compra una acción y au pa' alba. Cualquiera puede ser accionista. Salvemos al albacete balompié. Bien, a ver si lo conseguimos. Yo mañana ya compré la acción, Erdelo. Hay que ayudar al alba también, ¿eh? Mañana hay un histórico de la época de Candel, Benito Floro. Queso mecánico, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Lo que ha dicho a veces. Fue una revolución, fue un equipo revolucionario. Candel, Candel, el presidente. El premio del trabajo. No, 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 perdóname, revolucionó. El albacete de Floro en su momento revolucionó el fútbol de Paixón, metodológicamente. El Álvaro puede desaparecer. Hay que ayudarle, hay que ayudarle ya. Merece la pena. Ahí Benito Floro, ¿verdad? Benito Floro sí que sería importante que participara en la campaña de apoyo, porque Benito... Total. No, aparte es un hombre que ha ganado mucho dinero y puede aportar muchísimo. No, pero más que dinero, también pedirlo, ¿no? Pedir el apoyo, Benito Floro como embajador del albacete en el mundo. Julián Rubio también, hay muchas personas que están identificadas con el albacete. Sí, 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 están apareciendo personajes vinculados al albacete para ayudarle, ¿no? Ahí está el número de cuenta tomando nota, por favor. Y es un accionista. Y Andrés Iniesta, que ya colabora, ha colaborado algunas veces. Es el máximo accionista de la equilacionista. Venga, adiós, sabéis, habéis visto ya el resumen, pero lo repasamos otra vez. El gol del Celta ante el Real Zaragoza. Sí, señor. Joder, Celta. A la cosa ahí en la romarea de la gente. Buen gol, eh, buen gol. Con aftas que ha marcado el gol.